Fue asesinado, fue asesinado en la comunidad de Santa Elena, Comaltepec, el 18 de marzo del 2024. Hoy cumple cuatro meses de su asesinato y no ha habido una respuesta favorable de sus agresores. Por eso estamos haciendo esta marcha para estar aquí y nos den una respuesta favorable de los culpables. Porque no se sabe nada. O sea, no nos han informado un avance de los homicidas, de los culpables. Por eso se está haciendo esta gestión. ¿Cómo se llamaba la víctima? Palemón Vázquez Cajero, que era profesor de Santa Elena. ¿Hay algún indicio de cómo, por qué lo mataron o quién? Pues ahora sí que asesinado cobardemente en su comunidad. No sabemos cuál fue la causa porque había una persona respetable, pues no le faltaba a nadie. Por eso estamos aquí reunidos. ¿Qué tiempo van a estar? ¿Vale? ¿Qué tiempo van a estar? Hasta que nos den una solución favorable. ¿Únicamente estará aquí en esas oficinas de la Fiscalía o van a ir a otros lados? Estamos aquí y otra parte está en la SEAD. ¿Y al interior del Estado, en las comunidades, hay alguna actividad o todos se vinieron para acá? No, solamente es una representación. No venimos todos. Sí, por eso estamos aquí. Por el momento todos aquí nada más. Por el momento es aquí. ¿Ya tuvieron algún acercamiento con la autoridad? No, nada. ¿Y con el Gobierno del Estado? Nada, ahorita estamos esperando respuestas por parte de ellos. ¿Su nombre? Gregorio Torres Gómez. ¿Y el de usted? Dominica Díaz Pérez. Muy bien. ¿Integrante?